Estoy con Yaris Le Silva en Medalla de Hora para Cuba aquí en Beijing con 490. ¡Qué orgullo para Cuba! ¡Qué orgullo! ¡Qué felicidad! Sí, me siento fantásticamente feliz. Esta medalla se la dedico a mi pueblo, a mi familia, a mis padres en especial, que me han apoyado muchísimo, a mi mamá, a mi novio también, que ha sido incondicional conmigo y a todo el colectivo técnico que ha trabajado conmigo, a mi profesor. Me siento muy emocionada porque ha sido una de las competencias más duras que he tenido en toda mi vida, pero aún así logré mi objetivo en Medalla de Oro. Este año he tenido muchas dificultades, como decía, yo tuve muchos problemas psicológicos para cambiar de pérdida, para subir mis agarres, para poder despegar, pero aún así logré mis sueños. Vieron que fue una competencia muy difícil, donde estuvieron muy bien Nicoleta y Fabiana Mure, donde una saltaba y la otra superaba a la otra y así. Fue una competencia muy densa y muy bonita, pienso yo. Pero mira, ganaste plata en las Olimpiadas de 2012, ganaste bronce en Moscú. Mira, ¿qué te va a parar que estás cada vez más cerca del cielo, las estrellas, para cuándo? Bueno, realmente, yo voy por más. Siempre aspiro grandes cosas y me gustaría también tener una medalla de olímpica, una medalla de oro olímpica. Tengo una plata, me gustaría tener una medalla de oro olímpica. Bueno, mi resultado es el premio de mucho sacrificio, de muchos años de entrega, de mucha dedicación, de mucha fuerza. Pues hablando de eso, vas a tener a Fabiana en Río, entonces vas a tener esa competición una vez más. ¿Cómo te preparas y estás feliz competir con ella? Estoy muy feliz y muy emocionada competir con ella, porque es una competidora nata, una competidora muy fuerte, que va superándose a medida que va subiendo las alturas. Y creo que eso es muy difícil hacerlo. Sé que en Río va a ser una de las pruebas, ¿no? Que va a estar más a la expectativa, una de las pruebas más emocionantes. Sé que va a ser muy difícil competir con ella, porque sé que se va a seguir superando. Y sé que en Río se va a... Si hoy se ganó con 4,90, sé que en Río va a tener que saltarse más para poder lograr la medalla de oro. Mira, siento tu emoción, el mundo entero te está mirando, el mundo entero está orgulloso de ti, y aún Cuba más. Muchísimas gracias, Erisle. Gracias a ustedes, gracias. Y gracias por apoyarme a todos. Gracias. Un beso.